Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien, una vez más te saluda tu amiga, Isa Muñoz. Hoy te voy a hablar de la rosa de jamaica o flor de jamaica, espero este video te sea de ayuda, y te invito a suscribirte. La flor de jamaica, también llamada rosa de jamaica, o jamaica, es originaria de África, es una planta que puede crecer de 1 a 3 metros de alto, su flor es de color rojo de 3 a 4 centímetros de largo, formada por 5 pétalos, la corola es de color blanco, y su flor es carnosa, tiene largas espinas que rodean la flor y el tallo, se reproduce por semilla, necesita de 11 a 12 horas de luz, es de climas secos, y es sensible al frío. Tiene, vitamina A, B, C, E, hierro, fósforo, calcio, es diurético, antiparasitario, ligeramente laxante, antioxidante, antiinflamatorio, tranquilizante. Nos protege del envejecimiento prematuro, combate la cruda o resaca, mejora la digestión, combate el insomnio, ayuda a mejorar las enfermedades eructivas de la piel, previene la ceguera nocturna, fortalece los huesos y dientes, combate la debilidad muscular, previene y combate infecciones respiratorias, combate la anemia, combate la fatiga, limpia el hígado y los riñones, elimina toxinas del cuerpo, elimina el exceso de agua, disminuye el colesterol, disminuye los trigliceridos, ayuda a la circulación de la sangre, relaja el cuerpo, quita los nervios, elimina el estrés, y baja la presión arterial. Contraindicaciones de la jamaica, se prohíbe tomar a mujeres embarazadas, ya que puede causar hemorragia o aborto espontáneo. El consumo excesivo de la flor de jamaica, puede afectar la concentración, por eso se recomienda no usarla cuando se van a realizar tareas, que requieren concentración o fuerza. No consumir si se desea un embarazo, ya que impide la implantación del embrión en el útero, al igual se prohíbe a hombres que deseen crear un hijo, ya que disminuye la fertilidad masculina, al disminuir la cantidad de espermas. Se prohíbe a personas con insuficiencia renal ya que por ser diurético, obliga a los riñones a trabajar en exceso, está prohibido a personas con presión arterial baja, porque la jamaica baja la presión. Puede causar reacciones alérgicas a algunas personas. Las personas que tienen insuficiencia renal no deben consumir diuréticos. La jamaica la podemos consumir en agua de sabor, o té de jamaica. Si deseas consumir jamaica, te aconsejo acudas a tu médico, ya que él puede descartar algún problema, para que la puedas consumir sin preocupaciones y sin problemas. Espero este video te haya sido de ayuda, una vez más te invito a suscribirte, para que me acompañes en próximos videos, te espero en la próxima y suerte en tu día a día.